Te presento a mi mujer, Isabel. Estamos con Juan Pablo Colombo, el exjefe de producción de la película Amateur, una película que vamos a estar viendo por Giramundo Televisión Comunitaria, el 3 de agosto a las 22.30 horas, un estreno que gracias a él y a su director Sebastián Perillo nos permitieron difundirla por la Televisión Comunitaria de Mendoza. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, muy contento de estar acá. Gracias por tu tiempo. Bueno, si querés, como para comenzar, contanos un poquito cuál fue tu rol y cómo fue el trabajo en esta película que vamos a ver, que es de suspenso, un thriller bastante particular, que quienes la fuimos viendo encontramos algunos guiños y, bueno, una producción muy buena del cine nacional, protagonizada por Alejandro Aguada, Esteban Lamote, Jandina Stewart, Eleonora Baxler y, bueno, un elenco muy bueno, con una película que tensiona, ¿no? Sí, 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 sí. Por suerte, bueno, el elenco, que es para empezar por ahí, que fue bastante bueno, por suerte, habla un poco, por qué haber juntado ese elenco, habla un poco de un proyecto de divertido y bueno para trabajar, más allá de todo eso, porque son gente que se interesó en el proyecto y entendió la dinámica con la que proponíamos hacer esta película. La peli de mi labor es la de jefe de producción, que es una especie de encargado, es como una especie de encargado de rodaje, es como la autoridad de producción del rodaje, si bien no es la autoridad total de la película, porque el orden sería que los productores me contratan a mí para llevar un control financiero de la parte práctica de la película, que es la filmación, que es en el lugar donde yo formé parte del equipo. Durante el rodaje yo, como jefe de producción, coordino la administración del dinero respetando un presupuesto, siempre en conversación con el director y los productores. En este caso, el director Sebastián era productor de la película también, que eso en Argentina es bastante usual cuando la película no es de gran escala comercial, el director en general también es productor o guionista y o guionista, y este es el marco de la película. Es un guion escrito por Sebastián, producido por Sebastián con algún socio, y me contrataron a mí como jefe de producción, como cabeza de equipo de producción. La peli fue, como todas las películas medias argentinas de los últimos años, una peli con las dificultades... Es correcto lo que dice el doctor Baulex, los espíritus no... Me fui de mi casa. Está libre el cuarto A, anda directamente y pregunta por Laura. Bueno, te dejo una copia de la llave. ¿Listo? Matic. Pero eso Jean Souto es un veje historia. Incluido los actores que es por donde empecé hablando, estaban como muy involucrados en entender la dinámica de una película que no tenía todas las facilidades, pero que era bien intencionada. Así que la peli fue muy divertida. Filmamos a fines del 2015. Fue muy divertida. Fue una película, para que entiendan, con una duración bastante estándar para arriba, porque las películas argentinas en general chiquitas tienen pocas semanas de previs, pocas semanas de rodaje. Esta fue una película que tuvo bastantes semanas de previsión. El tamaño de película que era, que fueron ocho semanas y ocho semanas de rodaje, que era bastante, porque en los últimos años usualmente películas de ese calibre se filman en cuatro o cinco semanas para cuidar un poco los costos, ¿verdad? Pero bueno, esa fue la experiencia. Tuvimos una muy buena relación con Sebastián, con el director, que eso, la consecuencia de ello fue que terminamos asociándonos los años siguientes, e hicimos un par de películas más juntos, pero en esta particularmente fui el jefe de producción, que es donde conocí a Sebastián, director. Es una película muy divertida para ver, es interesante. ¿Quieres contarnos un poco, digamos, de qué se trata la peli, sin spoilearla, para quienes las van a ver en estos días y en estas semanas, van a ver tu informe en Al aire, Gira, Mundo, y el lunes, 3 de agosto, a las 22.30, va a estar la peli para que la terminen de descubrir, ¿no? No tengo que decir, es difícil, no sé contar películas sin spoilear, pero la película involucra, es una historia de obsesión con crímenes en el medio, en el marco de relaciones personales de unas personas que trabajan en común o viven en común en ciertos lugares, hay una especie de halo misterioso en algunos personajes, hay un crimen que es el eje de la película, y a partir de ahí se desarrollan ciertas obsesiones de los personajes que están involucrados en esa dinámica, llevando a la peli a pasar por lugares bastante peculiares, que creo que la hacen muy divertida, porque está bien sostenida, hay una muy, muy, muy buena actuación de Jarmine Stewart para el personaje que ella lleva adelante, que es importante, es una muy buena actuación, entendió muy bien el personaje, y yo creo que esa es una de las que sostiene esta línea de tensión psicológica que pareciera que tiene la película, y creo que es muy divertida. Están todos muy bien, por supuesto, pero el personaje de Jarmine es bastante ese, y gracias a esa yo creo que la peli quedó mucho mejor de lo que esperábamos, porque entendió y tuvo una búsqueda personal para el personaje, que es bastante interesante, es interesante, ver, es divertida porque también tiene situaciones de tensión, situaciones con un misterio medio rayano con el absurdo, pero que uno puede disfrutar mucho. Esa es, creo que es la PS, es una peli muy disfrutable, es muy disfrutable. Y ahora, bueno, Esteban, en ese momento todavía no había explotado, y es un tipo muy agradable para trabajar también, así que están todos muy bien, están todos muy bien. Es una linda peli, es divertida. Es buena, y te pasa de situaciones de tu película, pasa de situaciones de mucha tensión, a intriga y a uno intentar todo el tiempo encontrar estos índices y estas historias que te llevan a preguntarte por qué hace, por qué va, digo, ¿no? Como que tiene ahí la película, y eso a mí me pareció muy interesante de una producción nacional, que no es muy común, ¿no? Por ahí hay muchas pelis de historias mínimas, hay relatos documentales, hay road movies... Eso tiene, está bien lo que decís, y tiene una explicación, por lo menos creo yo que tiene la explicación, que es la mirada de Sebastián sobre... Sebastián, el director, es su ópera prima. Amateur es su ópera prima. Sebastián es productor hace 20 años de cine, un tipo con muchísima experiencia produciendo cine, y es un cinéfilo fanático. Entonces, esto que vos decís, esta cosa que se le nota a la película, con inocencia también, porque tenía los recursos... Porque cuando uno quiere contar una historia como aquí fantasea, a veces es muy difícil porque choca contra el recurso con el cual podés filmar la película. Con los recursos que tenía la película, Sebastián le dio una mirada de género, de género de thriller, que es una mirada que tenemos los que somos cinéfilos sobre ciertos géneros, los géneros son como muy marcados e importantes. El cine argentino, históricamente, si bien tiene... atraviesa películas muy buenas que son claramente de género, en general el cine argentino tiene su propio lenguaje y es sostenido amateur. La intención fue darle esa mirada de género que tiene que ver con el cine. Film noir del policial francés, con los thrillers norteamericanos, el suspenso. Y aparte Sebastián es... muy fanático de Brian de Palma y de directores de esa línea, entonces la búsqueda era tratar de acercarse a ese tipo de lenguaje con el respeto, la inocencia y los recursos que habían. Pero por eso tiene esta cosa de género que se le olfatea a la peli, que tal vez no es muy común, como decís, en las pelis argentinas, pero hubo esa intención. Y se nota, se nota. Hay directores argentinos que tienen una búsqueda de género muy importante de la construcción de la imagen y hay directores que se les nota. Bueno, Sebastián intentó eso, por eso la película tiene algo que vos decís. Ok, pero hay una búsqueda de género constante desde la construcción de la imagen y de la forma de narrar la historia. Por eso esto que vos decís, que es verdad, se nota. Genial. Y bueno, va a estar... Es como una película llave, ¿no? Porque nosotros venimos haciendo ciclos de cine todos los lunes, en donde cada uno de los miembros de Giramundo va eligiendo sus tipos de pelis preferidos para compartirlo con las y los televidentes, y a mí me gusta mucho el cine nacional, pero venimos desde julio de todo un ciclo de cine de películas policiales. Casualmente ninguna es argentina. Entonces cuando yo la descubro la peli, digo, esta es una película llave, porque nos permite transitar desde julio policial hasta, y suspenso, hasta películas más de comedia, que son las que van a ver en este ciclo de los lunes en agosto. Ah, perfecto. Contanos un poco, Juan, el tema de cómo está la situación del cine nacional, cómo viene la producción. Bueno, viene de algunos años de bastante financiamiento, pero en la pandemia, digamos, esto se ha profundizado. Sí, o sea, verdaderamente es un poco lo que hablábamos antes de empezar la nota, hay algo que la pandemia viene a marcar que es extraordinario, es extraordinario, y no me refiero con la carga semiológica de lo bueno, positiva, es extraordinario, y creo que estamos todos alertas y tratando de ver de qué manera se va a solucionar. La situación del cine nacional es hace mucho tiempo la misma, si bien Argentina, porque también hay que ser claros con eso, a mí me gusta hablar de manera crítica con mi opinión personal, pero también hay que aclarar que Argentina tiene una potencia industrial de cine muy importante a nivel regional, porque no todo es malo, hay cosas que son malas del sistema, pero el cine argentino es muy potente, es muy vendido, es de muy alta calidad, hay una capacidad técnica en todo el mundo para todo el mundo a filmar, pero sabiendo todo esto, y teniendo claro que somos un lugar que tiene mucha generación de industria audiovisual, incomoda a veces pensar que el sistema para financiar y el sistema para hacer películas es bastante complejo. La situación de, digo, para volver al principio, la situación de pandemia lo que hace es generar un espacio de mayor reflexión porque no hay acción, porque no se está pudiendo filmar, por cuestiones de protocolo, por cuestiones de... Entonces hay un espacio de mayor reflexión cuando estás activo trabajando. Entonces salen a la luz cosas que te das cuenta que fallan del sistema de financiación argentino, por lo menos para películas de no gran escala. Yo siempre doy un ejemplo de película para entender qué es gran escala argentina y qué es media escala argentina. Relatos salvajes, por ejemplo, que es una película que conocen todos, es una película de gran escala. Yo trabajé en Relatos salvajes, tuve la suerte de trabajar en el equipo de producción. Esa es una película de cine industrial 100% argentino que aunque la gente no crea, en Argentina hay productoras que producen con un sistema de producción Hollywood, salvando la diferencia. Pero existe, en Argentina hay, por suerte, porque hacen falta ese tipo de productoras también. Pero bueno, todas las películas que vienen abajo porque hay un mundo gigante de gente que tiene intención de contar historias a través del cine, porque insisto, Argentina es un lugar en el cual se producen muchísimas películas, entonces hay una cultura muy fuerte de producción de cine, es muy difícil. Es muy difícil financiarse, es muy difícil financiarse porque el sistema institucional que fomenta el cine que se linta, que también tengo que decir que es una suerte que exista un ente como el Instituto de Cine que es bastante único en el mundo porque hay que entender que financia una industria de manera autárquica sosteniendo sus fondos a través de sistemas administrativos a independientes y decidieron, el Instituto de Cine es un ente que existe desde la época de los primeros gobiernos de Perón con una intención de que es extraordinario porque el cine nacional existe gracias al Instituto de Cine, pero así todo tiene como todo ente del Estado tiene un funcionamiento que puede ser bastante complejo para sí. Esto lo cuento como producine, pero como productor que buscaba su financiación de manera privada y no personal. Entonces es muy difícil contagiar a financistas para que inviertan en un proyecto cinematográfico cuando las condiciones de recupero de financiación o de ganancia económica son muy cerradas. Son muy cerradas. Pero la situación del cine al día de hoy la pandemia vino a remarcarla. Esa es la respuesta eso es lo que quería decir. Vino a marcar esta pausa de reflexión y de entender y todo vino a marcar que evidentemente hay irregularidades y fallas en el sistema de financiación del cine porque hay mucho cine que se queda afuera o, como a mí me ha pasado, mucho cine que se hace muy difícil de producir. Muy difícil de producir. Y hay que hacer muchos sacrificios personales y no es, el cine no es como uno se imagina que está fantasía y que los productores son todos millonarios y hacen lo que quieren. No, hay mucha gente que quiere producir de corazón para generar trabajo, para contar una historia y que no está pensando en exclusivamente ganar dinero. No existe esa imagen de producción cinematográfica que vemos que vemos de las películas norteamericanas y de los productores y todo. Muy frustrado, pero a la vez también da muchas alegrías el cine. Da muchas alegrías. Inclusive el cine argentino da alegrías porque es un cine reconocido. Pero la situación es bastante, es crítica. La verdad que es crítica. Perder un año de producciones como está pasando ahora es crítica empezando desde la capa más baja que somos los técnicos. No hay trabajo. De ahí para arriba. Actores, técnicos, circuitos de financiación, posibilidad de mandar películas a festivales, posibilidad del ingreso de dinero de festivales internacionales para productores argentinos, falta de contenido, o sea, atenta contra todo la pandemia. Así que creo que la situación del cine es la misma, siempre difícil en un marco económico mundial complicado, se le sumó la pandemia. Profundizar. Que vino como a profundizarlo, pero nos permitió ver, porque hay mucho movimiento a nivel estatal de querer reestructurar los sistemas de financiación que son bien intencionados para mí, ojalá se lleven adelante, y una búsqueda de generar una nueva ley de financiación y de fomento de cine con la gestión nueva que ojalá se pueda hacer, que para mí es consecuencia de haber entrado en una pandemia. Que se hayan sentado a analizar eso con más seriedad. Y también hay como dos cuestiones que vos por ahí podés reponer un poco más, que es, por un lado, la pandemia lo que vino a poner en crisis es que no podemos dejar en manos de las entradas de cine tiene gran parte del financiamiento de las producciones futuras, y por el otro lado, qué es lo que está pasando y pasa de acá en adelante con el consumo de productos audiovisuales a través de las plataformas, que en particular en nuestro país no pagan impuestos, ¿no? Esto para quienes nos están viendo que lo sepan, que es que yo veo una serie de Netflix, pago a Netflix, pero Netflix no deja nada en el país y además tengo que pagar internet para poder ver Netflix, ¿no? Es como doble aporte de los consumidores. Entonces, un poco lo que está en discusión es cómo vamos a impulsar la producción nacional teniendo en cuenta de que en esta pandemia las producciones no circularon por los circuitos que convencionalmente lo hacían. De hecho, muchas películas se estrenaron a través de Cinear, eso no tiene un rédito económico para los productores. Bueno, creo que lo que tenemos que empezar a ver es esto. Y otro dato para quienes nos están viendo es que cuando una película argentina se estrena en el cine y en el circuito de cine nacional, para que dure en cartelera tiene que tener una taquilla mínima. Entonces, si en dos semanas no la vieron, creo que son 200.000 personas, esa película baja de la cartelera y tampoco recauda, ¿no? Entonces, es muy difícil, es muy difícil el cine nacional. Dijiste un montón de cosas importantes en muy poquito tiempo, pero sí, todas muy claves. Por un lado, por un lado es importante lo que decís de cómo se financia el instituto para tener fondos, que es a través del corte de entrada y ya llevamos cuatro meses de no cortar entradas y el instituto de cine genera sus fondos desde un impuesto que le cobra a los canales de televisión, a los cables y todo, que es constante, que es como un derecho constante y después tiene, por cada entrada de cine que se compra, que compra una persona, hay un porcentaje de esa entrada que va a un fondo de fomento, que es una ley que salió del año 94 y que cambió el cine argentino para siempre. y bueno, ahora esa financiación no está sucediendo, si bien el instituto tiene fondos con los que trabaja, fondos con los que trabaja, está mermado en cuatro meses un ingreso, porque Argentina es un país muy cinéfilo, la gente va mucho al cine, entonces, por eso hay una, hay un circuito de dinero importante, pero bueno, esto que hablas de las plataformas, la pandemia también vino a mostrar, como vos decís, una nueva forma de relacionarnos las personas con el contenido audiovisual, si bien es algo que existía pre-pandemia, vino notoriamente a avisarnos el presente que las plataformas audiovisuales se transformaron ahora en circuitos importantísimos, y estoy de acuerdo con lo que decís, y es notorio, hay que regularlo, insistimos, digo, insisto, se vino a ver esto a través de esta situación, si no hubiéramos seguido como en discusiones estiradas en el tiempo que no hubieran terminado, con esta situación se vino a entender que hay que regular de alguna manera, sin tener una mirada crítica ni negativa sobre las plataformas, porque ellos han actuado con lo que el marco de la ley les ha permitido, lo que pasa es que bueno, son vanguardias tecnológicas, a medida que va pasando el tiempo vas viendo de qué manera regularizar, porque no solo de lo que hablas vos, sino también, por ejemplo, nos pasa a los técnicos respecto a filmar cosas para plataformas, los convenios de trabajo, los sindicatos, todavía no saben cómo enmarcar la producción para plataformas, igual ahora se está trabajando muy fuerte para regularlo, hay que decirlo también, porque no es que nos quedamos dormidos y no hacemos nada, se está trabajando muy fuerte para regular, lo que hablás de las plataformas es lo que se está hablando en este momento, actualmente se está hablando de no solo ver de cobrar algún impuesto o que las plataformas tributen en los países en los cuales se están trabajando, sino también se está hablando de tomar una porción del IVA que nosotros pagamos en las plataformas para que vaya al Instituto de Cine, esa sería una ley clave, clave, clave para, clave, clave, porque para que entiendan rapidito, rapidito, la financiación del cine argentino cambió para siempre con la ley que hablé antes del 94, que lo que hace es lo siguiente, cuando vos pagás una entrada de cine, pagás el IVA del 21%, como siempre. Claro. Lo que hizo la ley de cine en trabajo en conjunto con la DGI de ese momento, la CIP de hoy, fue ese 21%, 11 para la ley y 10% para el documento. O sea, no hubo cambio en el precio de la entrada, simplemente una variación administrativa del ingreso del IVA. No estoy tan informado sobre este impuesto a las plataformas que sé que se está queriendo gestionar para tener otro ingreso más, pero la realidad es que no lo sé. Yo sabía de la intención de Puenzo, que es el presidente del instituto, que fue uno impulsores de la ley de impulsar lo mismo por sobre las plataformas para poder cobrar un porcentaje del IVA para financiación audiovisual argentina, porque no es solo de cine. Entonces, es interesante todo lo que se está gestionando ahora, creo, consecuencia de la pandemia. tengo una mirada optimista sobre cómo nos paró las antenas esta situación. Y como para cerrar, si vos querés mandar algún mensaje a quienes van a ver la peli, querés compartir o invitar a prestar atención en algunas cuestiones, si después tienen ustedes alguna red social donde les puedan escribir también, bueno, ahí lo dejamos a lo que quieras. A criterio, no, bueno, el mensaje siempre es el mismo y es sencillo y concreto, hay que confiar en la producción argentina y hay que mirar, porque la única manera de que la producción argentina se siga sosteniendo y fundamentalmente que haya muchas voces audiovisuales, porque hay que mirar mucha producción nacional, mucha producción regional hay que mirar, hay que mirar películas chilenas, hay que mirar películas paraguayas, uruguayas, brasileras, hay que mirar regionalmente, porque todos, Argentina es un país con una mirada muy potente de lo audiovisual, pero siempre apuntando a un cine norteamericano o a un cine fuerte europeo, que no tiene nada de malo, yo no tengo esa mirada crítica, a mí me parece la diversidad de visualización tiene que ser total, a lo que voy es que verdaderamente si uno tiene tiempo para pensar un segundo antes de alquilar una película, mirar una película, ponerse a decir que hay sorpresas, hay películas que la gente no conoce que existen y son excelentes, entonces hay que indagar, hay que tener paciencia, yo sigo escuchando, yo tengo 43 años, trabajo hace 20 en los medios y sigo escuchando gente ajena a los medios que habla conmigo de cine que me dicen lo que pasa en las películas argentinas la calidad del sonido no es la misma, no pasa más eso, eso no pasa más hace 15 años, la calidad del cine argentina es altísima y es igual porque la tecnología si bien vino para irrumpir con todo, se estandarizó, entonces el sonido que se toma en una película argentina, hago el ejemplo del sonido particular porque estoy cansado de escuchar que me digan no, las películas argentinas no se escuchan bien, sí, las del año 80 para atrás, las del año 90 para atrás, puede ser, pero ahora en adelante el cine argentino tiene alta calidad y hay que tenerle un poco de paciencia porque hay contenido muy muy interesante y actores muy talentosos, hay directores muy talentosos y la única manera de que esa gente siga filmando es con la gente mirando, cinear, cuando vuelva al cine, cuando vuelva al cine, hay que ir al cine, cortar de vez en cuando un ticket para Argentina porque como decía Phil, hay, cuando vos estrenás una película, hay una cuota de taquilla que es una ley que ampara las salas porque otro tema muy grande son las salas de proyectos, las cadenas de cine, las cadenas de cine que son empresas que tienen que sostener de un imperio muy grande y la única manera es sostener películas que le cortan ticket. Pero, hay una ley que ampara a la pantalla argentina que es que si se respeta cierta taquilla las películas continúan en los cines un tiempo más. En general, las cadenas de cine, y lo voy a decir sin vergüenza, a veces hasta manipulan la taquilla para poder sacar de cartel películas argentinas que no le son negocio. Las ponen a la una de la tarde, por ejemplo. O una sola función, o una sola sala, o la sala más chica, me ha pasado de ir a comprar entradas para la película que yo produje, una que ustedes creo que conocen que es Camino a la Paz, me ha pasado de ir al cine a comprar entradas y que me digan que están agotadas. Por ahí no. Y que después no habían vendido ni estaban agotadas. Pero quiero decir algo también importante. Que las empresas hagan esto es lógico. O sea, porque también hay que tener una mirada de, hay que entender que es una industria también. Entonces, yo no critico que las cadenas de cines quieran sostener películas de Marvel. No lo critico. No lo critico porque es un negocio. Es un negocio. Lo que digo es que tendría que estar un poco más regulado. Y la forma de regularlo de que desde el Estado, desde las instituciones hagan algo, la única forma con la que no tiene cómo pelear el Estado es con la gente. Porque si la gente se mete en el cine, se mete en el cine, sostiene el cine argentino, paga una entrada para ir a ver cine argentino, tarde o temprano van a tener que regularlo. Porque es así. La única manera de ese tipo de triunfos son sostenidos por todos nosotros, que a veces sentimos que no tenemos poder como núcleo, como conjunto, pero tenemos mucho poder. Entonces, bueno, hay que mirar, hay que mirar cine argentino, hay que tenerle paciencia. Yo les digo, tenerle paciencia, porque la primer mirada es que embole la película argentina, qué sé yo. Es un poquito de paciencia y van a descubrir unas cosas maravillosas. como por ejemplo Amateur. Amateur es una película muy peculiar, que no la hubieran visto tal vez en otras condiciones. Amateur le fue bien en el cine, pero duró muy poco. Duró muy poco y no alcanzó la cantidad de gente para poder equilibrar el trabajo financiero de la película. Es muy bueno. Bueno, invitamos a que se queden en pantalla, gracias por permitirnos pasar la peli, gracias a Sebastián también que accedió, tratamos de, bueno, establecer estos vínculos con directores y productores nacional para seguir difundiendo el cine nacional. Somos muy cinéfilos también en Giramundo, todos los días a las 22.30 hay una película distinta, Paraguay, Chile, algunas de Brasil, hay películas de terror, hay películas de comedia, hay películas alemanas, incluso películas chinas y asiáticas que te podés encontrar por ahí. Excelente, excelente. Y mucha gente sabemos que nos eligen porque estas películas van además sin cortes comerciales porque es un canal sin fin de lucro. Así que, bueno, gracias Juan Pablo por tu tiempo, un saludo. Me encanta hablar de esto, cuando quieran podemos hablar y me alegra el trabajo que están haciendo. porque verdaderamente es la mano la posibilidad de ver este tipo de cine, chino, paraguayo o el que sea. Van a terminar encontrando que hay cines mundiales que se parecen mucho al argentino. Lo que pasa es, nosotros tenemos la mirada muy puesta en un cine clásico norteamericano y nos cuesta sacar y nos cuesta sacar la mirada pero se van a dar cuenta que hay lenguajes de todo el mundo que se parecen mucho al argentino y que nosotros también nos parecemos mucho a otros lenguajes que no son exclusivamente el norteamericano, el francés, el español y el italiano que son los cines dominantes del mundo. Pero bueno, me alegro mucho, me gusta mucho estar acá a conversar con ustedes y cuando quieran lo que quieran. Buenísimo. Bueno, gracias y quédense por la pantalla de Canal 34.1 de la Televisión Digital abierta en Mendoza. Es correcto lo que dice el doctor Baulex. Los espíritus no... Me fui de mi casa. Está libre el cuarto A. Anda directamente y pregunta por Laura. Bueno, te dejo una copia de la llave. ¿Listo? Mate. Pero eso Jean Sout es un veje de historia. Te presento a mi mujer, Isabel. Hola, encantado. Te vi ayer. ¿En serio no te asusta que hayan matado a un tipo? ¿Quién va a querer hacerme algo a mí? ¿No? vos no estás acá. ¿Ya está? ¿No te asusta? ¿No te asusta? No te asusta? ¿No te asusta? ¡Gracias!